Lo que se ha confirmado en Twitter es que Pedro Sánchez es gafe, cuando dice que iba a salvar a Nissan hablando con su responsable. Nissan anunciaba los días después que despedía a un montón de gente de Barcelona y que se iban de allí. Y ahora le ha pasado lo mismo con Airbus. O sea, esto es improvisación, es desconocimiento real de la crisis económica, porque al final la estrategia es la misma que de Zapatero, ¿no? Es negar la crisis. Sí, no, si esto al final es... Cada día es lo que decíamos, cada día hay cosas más sorprendentes. Entonces parece un poco lo que hemos repetido muchas veces, es decir, la poca presencia en la calle, no que tengan los políticos, que es algo que hemos dicho más de una vez, sino que tengan sus asesores. Es decir, los políticos muchas veces, no lo olvidemos, están sentados en un despacho y toman decisiones según la información que reciben. Y lo que está claro es que en este caso parece que las informaciones que reciben no son las correctas, porque si no, no se acaba de entender cómo las cosas se gestionan de esta manera. O sea, estamos asistiendo, digamos, a un periodo en que prácticamente a diario vemos noticias que nos dejan un poco con la boca abierta en ese sentido. ¿Como cuál? Mira, por ejemplo, vamos a ir por partes hoy. Mira, una de las cosas que llevamos hablando muchas semanas y sabes que nos han dicho que no, que era una táctica, no sé qué, era la importancia de ciudadanos. Sabes que llevamos semanas diciendo que se han pedido a la deriva, que no tienen ninguna opción. Si se acuerdan los oyentes, una de las promesas, por decirlo de alguna manera, de las cosas que pedía Ciudadanos cuando empezó a hablar con el PSOE, que vendió como un tanto, era que habilitarían julio y agosto en el Parlamento. Pues uno de julio y aquí no se ha habilitado nada. Cuatro comisiones, mañana ya no hay ninguna, la semana que viene está cerrado. Es decir, que la importancia de Ciudadanos, ya lo dijimos hace un mes y pico a veces que fue, era cada uno buscarse un puesto como parlamentario en algún grupo político, arribadas obviamente en el PSOE, y a partir de ahí cada uno hace su lucha. Hoy ha pasado, por ejemplo, que ya empieza a haber localidades. Me parece que me han comentado en Alorín de la Torre que se ha ido toda la ejecutiva de Ciudadanos de la localidad. Es decir, que va a ser un despiece continuado de este grupo político. Es decir, no solo fue la huida al principio de personajes importantes como de Quinto, Girauda, etcétera, sino que parece que va a ser el total despiece del partido y obviamente su conversión en una lucha individual y cada uno vaya a ir donde pueda ir o donde lo acojan. Porque está claro que... ¿Añiga a Alorín de la Torre por algo especial o porque va a saltar por los aires el Ayuntamiento de Málaga? No, el Ayuntamiento de Málaga es uno de los que parece que hay movimiento, ya lo hemos comentado en su día. Aparte, recordemos que uno de los diputados importantes de Ciudadanos es de Málaga y vamos un poco a lo que estamos diciendo, es decir, que la descomposición será total. Es decir, recuerdo un poco, han pasado casi 40 años, pero un poco el tema de la UCD, es decir, que cada uno va a buscar su lugar, es decir, los que son profesionales de la política, que sabemos que hay bastantes ciudadanos, por mucho que expliquen su vida, etcétera, etcétera, van a buscar otro partido donde ponerse, donde cobrar su sueldo y donde seguir haciendo lo que han hecho hasta ahora, es decir, poco, nada o cosas poco notarias. Y al final funcionan así, es decir, y es una de las cosas que hemos criticado muchas veces en la política, que hay muchos políticos que son mediocres y hay muchísimos políticos que solo saben hacer política, es decir, que no vienen a la política a servir, sino que vienen a servirse. Y en un partido en desecho, como puede ser Ciudadanos, está claro que todos van a buscar su puesto en otras listas para poder seguir cobrando y poder seguir viviendo bien. La verdad que como esté escuchando a algún votante Ciudadanos, se te quitan las ganas de votarle. Bueno, es un partido, ya lo dijimos, es decir, y lo dijimos, fuimos los primeros en decirlo, es decir, la línea de arrimadas está muy clara, es decir, ella quiere ser ministra, incluso si le aspira al vicepresidente ya sería la leche, hablando así en plata, y su única aspiración es esa, es decir, y seguir pudiendo chupar de la política, porque recordemos, por mucho que se diga, era una simple becaria antes de empezar en la política, es decir, estamos sinceros, es decir, en su vida había cobrado tanto, en su vida había tenido tanto poder, y sobre todo lo más importante, en su vida había tenido que tomar tantas decisiones y lo que ha quedado claro es que tantas decisiones erróneas, es decir, ya se equivocó en el caso de Cataluña, ganando unas elecciones donde mucha gente confió en ella y fue incapaz de presentar ni un miserable programa para presentarse a presidenta, aunque luego lo hubieran tumbado, que era lo mínimo que se le exigía, se acobardó. Algunos pensamos que más que acobardarse, el problema es que realmente no tenía programa, es decir, que estamos delante de muchos candidatos que son vedettes, es decir, lo único que juegan es con su imagen, sus buenas frases, sus buenas palabras, pero cuando rascas un poco realmente no hay nada detrás, y en Ciudadanos es una lástima porque realmente algunos creemos que había buenos profesionales, pero está claro que ha quedado en manos de gente que no pasa más allá de mirarse al espejo y poner la mano para cobrar a final de mes, y lo que hemos dicho y veremos en breve que esa situación se plasmará en todas las localidades donde tienen representación los más espabilados, y espabilados por llamarles de alguna manera. Cambiarán de partida y seguirán cobrando, los menos espabilados pues tendrán que buscarse la vida en una situación a parte social, conflictiva como la actual, y donde les va a ser muy difícil cobrar los sueldos que cobraban bien como diputados, bien como concejales, en muchas localidades.